Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 7 de julio se ha disputado el Gran Premio de Gran Bretaña de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el ganador finalmente fue el piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton, que como sabemos ha obtenido su victoria número 104 y recordemos que él no ganaba un Gran Premio de Fórmula 1 precisamente desde hace casi 3 años, desde el Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada 2021 y bueno, también fue una carrera bastante emocionante porque hasta han habido lluvias, de hecho por, hasta han habido lluvias y algunos pilotos han salido de pista, pero ninguno abandonó, bueno, los que abandonaron fueron, al principio abandonó Pierre Gasly y posteriormente abandonó George Russell por un problema mecánico y bueno, el segundo lugar fue para el otro británico del equipo McLaren, Lando Norris, precisamente, y el tercer lugar fue para el actual líder del campeonato mundial, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, del equipo Red Bull Racing y bueno, fue una carrera bastante, bastante buena, bastante emocionante y como todos sabemos y como yo ya le dije al principio, esta es la victoria número 104 de Lewis Hamilton y qué mejor momento que despedirse del equipo Mercedes, Mercedes-Benz este año con una victoria y bueno, una victoria que no obtenía como yo ya dije desde hace casi 3 años, desde el Gran Premio de Arabia Saudí del año 2021 y bueno, y el próximo domingo 21 de julio, la Fórmula 1 competirá para la semana subsiguiente, me refiero, en Hungría, precisamente en el circuito de Húngaro Ring para el próximo día 21 de julio y bueno, y espero que sea una carrera igual de emocionante como esta y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.